Bienvenidos a nuestra apasionante serie sobre Ser y Devenir, una profunda exploración de los conceptos filosóficos de Fenwick Lindsay Holmes. En esta primera entrega de una serie de cuatro partes, nos adentraremos en un fascinante viaje filosófico que desentrañará los misterios de la existencia y la transformación. Nos sumergiremos en un viaje extraordinario que desafiará nuestras percepciones sobre la realidad, la mente y el universo. Iniciaremos explorando el concepto del ser, una idea que desafía nuestra comprensión de la vida como una constante inmutable. Aquí te invitamos a reflexionar sobre cómo la vida puede ser vista como una totalidad absoluta, sin cambios aparentes y qué significado profundo puede tener esto en nuestra comprensión del mundo. Descubrirás cómo la vida es un absoluto que se manifiesta a través de nosotros y cómo nuestros pensamientos e ideas pueden tener un impacto directo en nuestra experiencia de la vida. El tercer y cuarto capítulo nos llevan a un viaje aún más profundo, donde abordaremos el concepto del universo mental. Luego, nos sumergiremos en el intrigante proceso del devenir, donde examinaremos cómo la forma y la esencia de todo lo que nos rodea están en constante evolución. ¿Qué papel juegan nuestras ideas y pensamientos en este cambio constante? ¿Cómo podemos ser co-creadores en este dinámico proceso de transformación? ¿Por qué llamamos a las cosas ideas? ¿Qué significa realmente que las cosas son ideas? Aquí, desentrañaremos el misterio de nuestra conexión con la naturaleza y cómo nuestra percepción personal de la realidad puede influir en nuestra comprensión del mundo. Y para cerrar esta primera parte, en los capítulos 5 y 6, nos adentraremos en el fascinante mundo de la mente personal e impersonal. Exploraremos cómo nuestras mentes individuales interactúan con una mente universal más grande y cómo esta interacción puede ser la clave para desbloquear un potencial ilimitado dentro de nosotros mismos. Prepárate para una serie que no sólo ampliará tus horizontes, sino que también te proporcionará herramientas prácticas para navegar y transformar tu realidad. No te pierdas esta emocionante serie que promete ser un viaje transformador hacia una mayor comprensión de ti mismo y del universo. Recuerda, esto es sólo el comienzo. Asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna parte de esta serie increíble sobre ser y devenir. El ser como la vida impersonal Capítulo 1 Ser o la vida sin cambio Vivimos inmersos en Dios, pero a menudo no lo reconocemos. Los misterios nos rodean, pero seguimos sin comprenderlos. Un gusano se transforma en mariposa. Un huevo, incubado durante tres semanas, da lugar a una gallina. Y una herida sana milagrosamente, restaurando cada órgano y nervio. Una nuez, un huevo o un grano de arena encierran el secreto de la vida. Entender uno de estos fenómenos es entenderlos todos. Sin embargo, a menudo se considera milagroso o fraudulento cuando una persona, a través de la fe, supera una enfermedad terminal, resuelve una crisis financiera invocando a Dios o encuentra guía en medio del peligro. En esta era de misterios, donde la ciencia nos muestra que cuanto más sabemos, menos comprendemos, es audaz afirmar que con Dios todo es posible. Y quizás sea aún más audaz emitir juicios críticos sobre el uso de cualquier poder, ya sea que lo llamemos Dios, mente, conciencia o verdad. Ningún poder utilizado para aligerar las cargas de la vida o para inspirar al alma hacia una fe y un esfuerzo renovados puede ser otra cosa que bueno. Algún día, todos comprenderán que esto es cierto y que el mandamiento más importante es Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno y fuera de mí no hay otro. Entonces, se reconocerá que la fuerza, la energía y la vida provienen de una fuente común y que cualquier persona que alivie la carga del sufrimiento y el dolor de otro mediante el uso de las fuerzas a su disposición estará cumpliendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es entonces la maravilla que se esconde detrás de una nuez, un huevo o un grano de arena, una herida curada, la sanación de un cáncer, la demostración del éxito y la gloria de una fe elevada? Podemos acercarnos al misterio causal aunque nuestras investigaciones nos revelen más de lo que ignoramos que de lo que sabemos. Y a pesar de sentirse abrumado por lo que descubre, el ser humano aún puede creer que, tal vez, sabe algo más de lo que sabe. Incluso en la nuez, el huevo y el grano de arena puede encontrar un factor común que los vincula entre sí y quizás consigo mismo. No hay belleza aparente en una nuez. Es simple y ordinaria. Y podría parecer que un botánico podría crear una mucho más refinada que la que ofrece la naturaleza. Pero no puede. Puede combinar los químicos que la componen y darles la forma de una nuez. Pero no puede hacerla crecer. Hay algo en la nuez que él no puede replicar. Hay algo detrás de lo cual no puede ir con su análisis. Lo llamamos el principio de vida. ¿Dónde en un huevo encontramos el secreto de la gallina? Ni una gota de sangre ni la más mínima pluma nos sorprenderían dentro del cascarón. Y si lo abriéramos, lo convertiríamos en una tumba abierta. Porque incluso al buscar su forma informe, descubrimos que la maravilla encerrada se ha escapado, llevándose consigo su secreto. ¿Dónde estaba eso que podría haber sido el pollito? ¿Qué era eso? ¿Dónde está ahora? ¿Qué es ahora? Y si hubiéramos permitido que se convirtiera en un cuerpo y luego lo diseccionáramos, nunca habríamos sorprendido al misterio que duerme, pero está despierto. La vida no se puede diseccionar. El químico, al disolver un grano de arena, proclama haber resuelto el enigma del reino mineral y descubierto su ley, a la que denomina afinidad química. Pero, ¿qué es realmente la afinidad química? No es más que el nombre que damos a una fuerza desconocida. El químico reconoce su existencia, pero su naturaleza le es ajena. A pesar de ello, este descubrimiento es un paso significativo hacia la comprensión del universo, pues revela una actividad inteligente intrínseca en los minerales. Se percibe que, de alguna manera, están abiertos a la influencia de la mente, capaces de responder a sus vibraciones. Esta interacción sugiere la presencia de un principio interno, activo e inteligente, al que podríamos llamar vida. Los científicos contemporáneos concuerdan en que habitamos un universo impregnado de inteligencia. Por lo tanto, no es descabellado pensar que toda la naturaleza está viva. Al reducir el universo a un principio unificador de «vida», descubrimos una conexión fundamental con nuestra existencia. Sin embargo, la vida en sí sigue siendo un misterio. Vivimos en este universo vibrante y vivo, pero no podemos definir con precisión qué es la vida. Es una paradoja natural. Conocemos la vida por experiencia, pero su esencia nos elude. La vida, esa sustancia sutil y elusiva del alma, se manifiesta constantemente, manteniéndose siempre intacta. Lo único cierto es que la vida existe y su ausencia se percibe como muerte. Nuestro estudio continuo de su comportamiento y sus leyes nos permitirá, con el tiempo, manejar mejor nuestro cuerpo y entorno. Este trabajo, en su exploración de la vida, invita a reflexionar sobre nuestra relación con el universo, un tema eterno y fascinante. La vida es absoluta o toda. Probablemente el descubrimiento más importante de la nueva ciencia de la vida es que está universalmente presente. Ya no concebimos la vida como algo que sólo se encuentra en ciertas entidades, aquí en un lirio, allí en un perro, sino que la percibimos en todas partes, aquí en una piedra y allá en una estrella. Existen numerosas evidencias de vida manifestándose en la naturaleza inanimada. Una vida de la cual, cuando la encontramos, sólo podemos reconocer la presencia. No podemos definir lo que es. Sólo podemos decir, es. El gran vidente Moisés percibió la presencia de esta vida en la zarza llameante. Más allá de la forma y la belleza, descubrió en sí mismo y en la naturaleza ese algo que respondía a algo en su interior. Y al comunicarse con él, le preguntó, ¿cuál es tu nombre? No podía definir esta presencia, pero parecía decir, yo soy el que soy. Yo soy denota vida o existencia. Y eso, yo soy, indica que no puede ser definido en términos. Pero lo que no puede ser definido en términos debe ser el absoluto. La vida, entonces, es absoluta. Esto es todo. El todo se encuentra, por lo tanto, no sólo en la naturaleza y en el ser humano, sino como naturaleza y como ser humano, y aún más que naturaleza y ser humano. Todo lo que percibimos es uno e inseparable de él, porque todo es vida. Esta vida es lo que llamamos espíritu. El espíritu es, por tanto, vida, mente, inteligencia, todo. De modo que cualquier ser o cosa o todos pueden decir, yo soy. Yo soy proviene del verbo ser y denota existir. La existencia, por lo tanto, indica lo que es, independientemente del tiempo o del espacio. Es lo que era en el principio, es ahora y siempre será. Tampoco es algo ajeno a nosotros, es más bien algo dentro de nosotros que nos hace ser lo que somos. Es espíritu o primera causa en nosotros. Es esa sustancia sutil del alma que se manifiesta y se expresa como cosas. Por lo tanto, el cuerpo es espíritu. Lo vemos como cuerpo desde una perspectiva externa u objetiva. Pero si lo miramos desde adentro, es espíritu o ser. De este modo, todas las cosas son una en esencia porque todas están siendo y el ser es todo o absoluto. El ser adopta una forma de alma o forma de pensamiento, de manera que dentro de cada lirio reside la idea eterna de dicho lirio, que invariablemente origina un nuevo lirio a partir de su bulbo. Del mismo modo, una rosa siempre produce otra rosa. Cada forma de vida engendra según su propia especie. Un ejemplo interesante de esto se observa en los árboles. Antiguamente, los botánicos creían que la savia se movía a través del tronco y las ramas de un árbol exclusivamente por acción capilar, una fuerza mecánica. Sin embargo, se ha descubierto que un árbol puede morir a causa de un golpe, incluso si sus poros no están dañados, lo cual indica que se requiere algo más que una simple acción mecánica para explicar su vida. En otras palabras, debe haber una inteligencia organizada dentro del árbol que dirige y mantiene su vida. Cuando se produce un impacto o una lesión, esta inteligencia se retrae, dejando que la estructura que había creado para sí misma se descomponga nuevamente en energía pensamiento desorganizada, producida por la mente creativa como material en bruto listo para ser utilizado. Por lo tanto, tenemos suficientes evidencias para afirmar que cada ser vivo en la naturaleza posee un alma. No es descabellado afirmar que el alma es el ser del árbol, el principio vital, la forma de pensamiento, el espíritu actuando como la idea interna del árbol y adoptando su cuerpo como un árbol. El alma del árbol, del lirio, del pájaro, del ser humano, es aquello dentro de cada uno que determina su forma particular. El alma es la individualización del espíritu y comparte la naturaleza de la omnialma. Es el principio de vida y es lo que denominamos ser. Cuando nos referimos a él como uno o el todo, lo llamamos ser absoluto o eterno. Es eterno en esencia, inmutable a través de las eras. Es. Capítulo 2 El devenir o el cambio de forma Nuestra existencia se desenvuelve no solo en un mundo de ser, sino también en uno de devenir. El ser implica desplegarse o manifestarse. Dentro del ser reside una posibilidad infinita. En el devenir, esta posibilidad se expresa. En la creación, el creador se manifiesta en lo creado. Siendo el espíritu todo, debe ser la sustancia de todo. No existe nada más que él mismo. Al crear un universo, lo moldea a partir del único material disponible, sí mismo o ser. Como el ser es también mente, su actividad es la del pensamiento. Y todo lo que hace el espíritu lo realiza transformando su única esencia, la mente, en múltiples expresiones, la forma, a través del pensamiento, el molde o canal. Ser es pensar, pensar es crear. La creación es un proceso eterno. El espíritu se transforma eternamente o se lleva a la sustancia concreta visible. Podemos decir que el espíritu es sustancia que ahora toma forma. El crecimiento de un lirio lo ejemplifica bien. En el bulbo reside la forma potencial del lirio. El principio vital o alma está oculto en él. En cualquier etapa de su crecimiento, dos hechos son evidentes. El lirio posee ser o vida. Podemos afirmar es. En su ser es sereno, sin apuro, sin preocupaciones, imperturbable. Posee poder potencial y calma infinita. Pero en su crecimiento también está convirtiéndose. Está tomando forma y expresando belleza. La vida, el espíritu o el ser se manifiesta como lirio. Ser es manifestarse. Considera el lirio, dijo el gran maestro. Dios lo viste. Como en el lirio, así también en nosotros y en todo existe un gran poder potencial, el poder de ser, a medida que avanzamos hacia la meta de nuestro devenir. El espíritu se expresa o manifiesta a través de nosotros. Es así como lo universal se individualiza. Es mediante el reconocimiento de la naturaleza del yo individual que podemos comprender la idea y conectarnos con lo universal. La expansión de la conciencia sigue inevitablemente el camino de la verdad. Debemos elevarnos a la gloria de esta verdad. Somos espíritu, individualizados en la autoconciencia. Dios experimenta una gloriosa aventura a través de cada uno de nosotros. Somos como la ola que surge en el seno del océano. No importa cuán alto o con cuánto orgullo pueda alzarse su cresta, qué forma pueda adoptar, cuán pacífica o amenazante sea o cómo pueda concebirse a sí misma como separada del resto. Siempre permanece en el pecho del mar, compartiendo la naturaleza y el poder de su fuente, pero a la vez relacionada con todos los demás individuos. Nunca puede existir una verdadera separación en espíritu. Al final, debemos reconocer en cada persona nuestro otro yo. El poeta captó esta verdad con estas palabras. Ya sea que el tiempo pase lento o rápido, los enemigos de la mano deben unirse al final y comprender. No importa cómo se lance la suerte o quién pueda parecer triunfar, sabemos que al final debemos amar. ¿Por qué no empezar ahora? Por tanto, si lo reconocemos, somos todos hijos del Altísimo, con la capacidad de hacer todo, ser todo y disfrutar de todo lo que el corazón pueda desear. En la práctica, sólo necesitamos reconocer que estamos inmersos en la corriente cósmica de conciencia, que se manifiesta continuamente en formas de vida más nuevas y superiores y luego permitir que se manifieste en nosotros. Es crucial entender que la creación aún continúa. No vivimos en un mundo ya hecho. Vivimos en un mundo en proceso de creación. Habitamos en un universo de devenir. Nada en la naturaleza es estático. Todo está en constante movimiento, cambio y transición. La tierra en la que vivimos cambia perpetuamente, adornándose y readornándose con mantos de verdor. Transforma sus energías ocultas en la forma de la violeta del bosque y la majestuosa secuoya. Convierte su dulzura en el perfume del lirio y la fragancia del naranjo. Así, nuestros cuerpos y condiciones también están en constante cambio y el ser se manifiesta de nuevas formas. Cada hora nacen nuevas células de vida. En el lapso de un año, cada órgano y hueso del cuerpo se ha renovado. Muchas partes del cuerpo, como la cutícula de la mano, se renuevan diariamente. Es literalmente cierto que cada día es un nuevo comienzo. Cada mañana el mundo se renueva. Vosotros que estáis cansados del dolor y del pecado, aquí hay una hermosa esperanza para vosotros, una esperanza para mí y una esperanza para vosotros. Cada día se renueva el mundo. He aquí que renuevo todas las cosas. Es la afirmación del Ser Supremo. Me estoy manifestando eternamente. Capítulo 3 Seres de venir a través de nosotros. La importancia de este hecho no debe pasar desapercibida. Yo, el Ser Absoluto o Espíritu, actúo. No es el ser humano quien debe hacer, es el Espíritu quien obra. Comienzo mi trabajo y nadie puede impedirlo. El principio interno de toda vida, ya sea planta, planeta, animal o ser humano, siempre está produciendo y puede ser convocado a expresarse en nuestras vidas. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre, entraré. El Espíritu busca a quienes lo adoran. El proceso creativo está sucediendo en ti. Estad quietos y observad la salvación de vuestro Dios. ¿Qué alivio supone dejar de luchar? No es necesario permanecer despierto por la noche indicando al corazón que lata 72 veces por minuto, a los pulmones que respiren ahora, a la sangre que circule. Todo esto es el funcionamiento involuntario de la vida en ti, bajo la dirección de la mente interior. Del mismo modo, no necesitamos preocuparnos por crear una nueva célula donde otra se ha desgastado o producir más jugo gástrico para digerir los alimentos. El ser humano no tiene que crear, simplemente permite que el espíritu manifieste su poder inherente, dejando que el ser se exprese a través de él. Este espíritu está en ti ahora, listo para hacer lo que sea necesario para tu salud y bienestar. Eres uno con todo el ser y dentro de ti está el Todopoderoso listo para actuar. Entonces, no busques fuera de ti, encuéntrate a ti mismo en la reparación, espera en el tenue silencio y allí lo encontrarás. Toda gran sanación se basa en la comprensión de que el trabajo se está realizando por nosotros. No estamos obligados a mantener pensamientos, repetir negaciones o realizar afirmaciones hasta que nuestra mente se agobie. Esto sería trasladar la lucha del ámbito físico al mental. Si abandonamos el maltrato físico, como golpear el cuerpo o someternos a tratamientos extenuantes sólo para dedicarnos a negaciones, afirmar nuestras creencias y recitar incansablemente nuestras frases formuladas con la idea de que estamos realizando el trabajo, sería mejor renunciar desde ahora. Él les dijo, Oída ahora, rebeldes, ¿os sacaremos agua de esta peña? Y Moisés levantó su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron aguas en abundancia y la congregación y sus ganados bebieron. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, Por cuanto no creísteis en mí para honrarme ante los hijos de Israel, por tanto, no llevaréis esta congregación a la tierra que les he dado. Buscamos la verdad para encontrar la paz y si luchamos con la idea de que debemos hacer el trabajo, nunca podremos entrar en la tierra prometida. Una mujer dijo, He descubierto que tengo siete cuerpos y estoy intentando dominarlos, pero la vida se convierte en una lucha constante. Los controlo uno por uno, pero cuando logro someter al séptimo, el primero ya está en pie de guerra de nuevo. A otra, sus amigos le pidieron que se uniera a algunas actividades, pero ella respondió, No tengo tiempo para tales cosas. Debo ir a hacer mis negaciones y afirmaciones. He visto a personas completamente abrumadas por el esfuerzo de curarse a sí mismas manteniendo el pensamiento correcto. Y a menudo he escuchado a los metafísicos decir, Trabajaré por ti como si tuvieran algo que hacer. De hecho, no tenemos que luchar, solo necesitamos saber. El poeta lo expresó acertadamente, No estoy luchando mi batalla, estoy cantando mi canción. Jesús preguntó, ¿Puede una persona, solo con pensar, añadir un codo a su estatura? Claramente no. Ni las negaciones ni las afirmaciones son, en sí mismas, creativas. Es importante distinguir cuidadosamente entre pensamiento creativo y mente creativa. Estrictamente hablando, el pensamiento por sí solo no crea, es la mente la que crea. La función creativa continúa incesantemente. La mente creativa está construyendo para nosotros. El espíritu se está manifestando, el ser está deviniendo. No necesitamos luchar, sino que, reconociendo al Dios interior, le decimos, construye más mansiones majestuosas, oh alma mía. Lo que debemos hacer es reconocer la presencia del ser espiritualmente perfecto que somos y de este modo permitir que se manifieste, lo cual sucederá. La fe de un niño El pensamiento en sí, entonces, no es creador. La creación prosigue independientemente de nuestro pensamiento consciente, y este pensamiento consciente simplemente actúa como un molde para el espíritu en su manifestación. Por ello, la vida de un niño es generalmente tan saludable y tranquila. No impone barreras al flujo del espíritu puro, no interfiere con miedo o duda. Se basa en la fe, y el impulso creativo continúa construyendo su cuerpo en crecimiento y llenando su corazón de alegría. Una amiga mía, maestra en una escuela primaria, tenía una muñeca lesionada y sentía que no podía pensar correctamente sobre ella. Entonces, se acercó a un niño de cinco años en su clase y le dijo, «John, escuché que curaste el dedo de la señorita fulana. ¿Crees que podrías curar mi muñeca?» «Sí, maestra, déjame sostenerla», respondió el niño. Tomó su muñeca entre sus pequeñas manos y guardó silencio por un momento. «Ahora estará bien», aseguró. Y la muñeca se sanó de inmediato. Podrían mencionarse otros casos en los que los niños han demostrado el poder de una fe pura e inquebrantable. Entre algunos de nuestros conocidos, toda la familia confía en la fe de uno de los niños. Siempre que alguien cae enfermo, todos acuden al niño o niña. La fe de un niño pequeño es aquella que percibe a Dios obrando por nosotros, llevando nuestras cargas, proveyendo nuestras necesidades, viviendo en su creación, siendo una presencia en todo, trabajando para nuestro bien. Darse cuenta de esto es alcanzar la cumbre de la comprensión espiritual. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Él mandará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Ser es devenir. Lo inmanifestado se está manifestando. Y como es perfecto en el ser, también debe ser perfecto en el devenir, si reconocemos la verdad del ser y nos convertimos en canales aptos para su expresión. Somos individuos y el espíritu se manifiesta en nosotros en la medida de nuestra apertura y canalización. Nos corresponde abrir o cerrar la puerta al espíritu. Esto no debe interpretarse como una oposición al uso correcto de las afirmaciones. Cómo adoptar la actitud mental que asegure la expresión más perfecta del espíritu en nuestros cuerpos, asuntos y estados de conciencia será tema de los próximos capítulos. Por ahora, abramos nuestro pensamiento al influjo del espíritu como fe. Descanso en la tranquila certeza de que todo lo que el Padre tiene es mío. Sé que, debajo de mí, están las vigas del Todopoderoso y debajo están los brazos eternos. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién o qué tendré miedo? Mi Padre es más grande que yo. Optaré por descansar en el Señor y esperar pacientemente en Él. Miraré a los montes de donde vendrá mi ayuda. Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Ahora atiendo al llamado de mi alma. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Padre, dejo mi causa en tus manos y ahora sé que me otorgarás completa y gratuitamente aquello que busco. Capítulo 4 El universo mental ¿Por qué llamamos a las cosas ideas? El primer principio de la vida es este. Yo soy o existo. Todo conocimiento humano comienza con esta afirmación. No es una cuestión de prueba sino de intuición. Sé que existo y si no sé que existo no sé nada porque no hay quien lo sepa. También entiendo que este yo soy es un individuo. Llego a esta conclusión por la necesaria observación de que el yo soy que sé que soy difiere en muchos aspectos de los demás a mi alrededor para saber que soy un individuo. Es decir, tengo una vida que yo mismo dirijo y de la que yo mismo soy consciente. Al mismo tiempo me doy cuenta de que de alguna manera sutil este yo está relacionado con todos los demás yos y con todo ser porque el ser debe ser uno como ya hemos visto. Además, dado que el ser lo es todo, la vida que se manifiesta en todas partes debe ser la vida del uno. Por lo tanto, no puedo escapar del hecho y tampoco deseo hacerlo de que todo lo que veo a mi alrededor es una expresión de ese ser. Una cosa es la forma en que el espíritu se encarna como entidad individual como vimos en el caso del árbol en el capítulo 1. Tampoco podemos eludir el hecho de que la mente, siendo la sustancia de la que todo está hecho, así como la inteligencia que lo hace, puede asumir cualquier forma de autoexpresión que desee. Por tanto, es probable que pueda decir del árbol lo mismo que digo de mí mismo. Es un yo. Sin duda, hay un yo árbol, así como hay un yo humano. Finalmente, podemos considerar cada cosa como una idea del espíritu. Dado que el espíritu es mente y que la mente actúa a través del pensamiento, cualquier cosa que produzca debe ser una creación de pensamiento y, por ende, una idea. Aunque es algo más de lo que comúnmente entendemos por una idea, ya que actúa con una inteligencia definida. Sería más preciso decir que el árbol, por ejemplo, es Dios pensando en el pensamiento de árbol y luego manifestándose como el árbol que él piensa. Así es como el ser se expresa, convirtiéndose en aquello que piensa y, por ende, crea. En el caso de todas las formas y vidas, el ser no se convierte apresuradamente, sino que, mediante algún proceso de crecimiento desde dentro, finalmente revela su naturaleza a lo largo de la línea de la idea que se ha concebido a sí mismo como tal. El término idea es útil en el lenguaje del pensamiento moderno porque expresa dos aspectos de cada cosa. Primero, la presencia de la mente dentro de ella, dado que la mente actúa por ideas o conceptos, es decir, por el pensamiento. Segundo, la definición del pensamiento, porque cada forma debe tener necesariamente un pensamiento definido detrás de ella o no se manifestaría en forma alguna. Entonces, podemos pensar que cada cosa en la naturaleza se encarna en una idea definida como un yo definido. Al aprender a ver el mundo de esta manera, entramos en una vida nueva y diferente, ya que no vemos más la naturaleza como inanimada y las formas frías e incoloras de la materia, sino que vemos y sentimos la presencia vibrante del espíritu de la vida misma. Cada cosa está tomando forma y manifestándose. La flor se convierte en una voz elocuente de Dios. El atardecer revela su gloria en colores brillantes. Y las estrellas amigas son las lámparas que nuestro Padre coloca para guiar bien nuestros pasos. Todo lo que vemos, ya sea el arrecife, la roca, la marea ondulante, el grillo chillón o el león rugiente, se revela como el espíritu encarnándose como una idea. Vivimos en un universo de inteligencia, un mundo mental, donde todo lo que saboreamos, tocamos, olemos, vemos u oímos es una idea del ser. Todo esto nos mostrará cómo el ser humano puede controlar los asuntos de su vida, una vez que perciba su propia relación con el orden cósmico y su propio poder como un yo para controlar sus ideas y aquellas inteligencias menores que lo rodean. Por lo tanto, debemos dirigir nuestra atención a continuación a un estudio de la estrecha relación entre todos los seres y las ideas. La unidad en la naturaleza Nada ilustra mejor la unidad de la creación y la unicidad de la mente que la manifiesta que la dependencia de cada cosa de otras para su propia expresión. Tomemos, por ejemplo, el árbol. Aquí, el ser se individualiza en la idea de árbol. El árbol es una forma de vida distinta y tiene una personalidad individual. Es una entidad y sostiene una existencia separada, pero observemos cómo se relaciona con el todo. Se adapta a su entorno con una forma específica. Si crece en un valle con mucha libertad, observa cómo con confianza proyecta su orgullosa cabeza y extiende sus amplias ramas. Pero si brota de una semilla lanzada casualmente por un gigante en un bosque de gigantes, el joven brote se abre paso tímidamente y discretamente hacia la luz hasta que, a lo largo de los siglos, puede finalmente convertirse en un rey. Si se encuentra en el camino de los vientos, el joven roble echa raíces profundas y desafiantemente expone sus robustas ramas a la tormenta. Además, el color de un árbol debe, por así decirlo, tomarlo prestado de la naturaleza en su conjunto. Parece no tener color propio, pero capta los rayos del sol absorbiendo algunos y reflejando otros, adoptando justamente aquel tono que corresponde a su propia idea particular. La idea del color tampoco reside completamente en el árbol mismo, pues depende de la mente del observador para el pleno efecto de su belleza. Que el árbol nunca puede ser una idea totalmente expresada sin otros yoes fuera de él para apreciarlo puede demostrarse con una simple ilustración. Si miro un árbol, ¿qué veo? Las vibraciones en el éter, que la ciencia física denomina mente, llegan a mi ojo como luz, impactando en su superficie y causando que otro conjunto de vibraciones viaje a través del ojo y por el nervio óptico hasta un centro en el cerebro. Aquí, estas vibraciones generan una reacción celular o vibración. En ese preciso instante, como resultado, formo una imagen mental o visión subjetiva de un árbol. La rosa que parece estar en el árbol emite una vibración específica que percibo y me lleva a decir «Es roja». Sin embargo, lo que realmente veo no es el color rojo de la rosa, sino la idea del rojo que se despierta por la vibración. De igual manera, cuando digo que tiene olor, en realidad estoy captando la vibración como un perfume. Al tocarla y decir que está fresca es la vibración que despierta en mí la que sugiere la idea de frescura. Nuestro propio pensamiento necesario para el pleno sentido de las cosas Podemos demostrar que toda la naturaleza y las cosas están interconectadas con todas las demás personas y cosas y dependen para su plena perfección y expresión de la idea de otras cosas y mentes. No son apreciables sin una mente que las aprecie. No poseen calor, frío, sonido, olor, color o sabor en sí mismos. Estos son nombres que asignamos a diferentes grados de vibración que interpretamos según nuestra propia idea. Es necesario hablar de esto porque todos los llamados movimientos modernos, ya sea la ciencia cristiana, la ciencia divina o el nuevo pensamiento, fundamentan sus enseñanzas acertadamente en principios científicos reales en el hecho de que vivimos en un mundo de ideas. Los físicos nos enseñan que no hay nada en el mundo físico que corresponda exactamente a los diferentes colores, sonidos, grados de calor y frío, sabores y olores del mundo natural tal como lo conocemos. Colores y demás, enseñan, son meras ideas y las causas reales de estas ideas son formas de vibración. Así, volviendo al árbol, encontramos que la idea que se manifiesta en forma de árbol es el ser expresándose en vibraciones de diversos grados de intensidad que irradian en todas direcciones, despertando en la mente de quienes lo observan la idea de color, perfume y belleza. Y el yo árbol está relacionado con todos los otros yos y nunca está completo sin esos yos. Toda la naturaleza está interconectada de la misma manera. La nube depende de la niebla, la niebla del mar, el mar del arroyo y la lluvia, y la lluvia de la nube. Así, la vida gira eternamente en el círculo de la mente universal. El manantial está vinculado al arroyo. En un flujo continuo, el cielo se une al mar en un largo resplandor carmesí. Las montañas se funden en la niebla y alargándose se elevan, se extienden lejos, hasta la estrella más distante, mezclándose en cielos de polvo estelar. La estrella se refleja en la primavera, su espíritu se encuentra allí, y así fluye el gran círculo redondo para unirlo todo. Es el amor que se entreteje a través de las cosas y las mentes en una larga cadena dorada. Sobre vastos círculos se extiende el lazo del amor, y todo vuelve a ser uno. Cada cosa está incompleta sin las demás, al igual que una palabra está incompleta sin la oración o la letra sin la palabra. Y así como las palabras carecen de significado sin una mente que las agrupe y las comprenda, debe haber una mente que agrupe todos estos factores en la expresión de cualquier idea y que perciba cada cosa como un todo, una entidad o un yo. Esta es la maravillosa función de la mente individual, incluso en el animal, que sin duda recibe impresiones similares a las nuestras, aunque no tan complejas. Capítulo 5 Si las cosas son ideas, ¿qué es real? Es evidente que, como cada cosa o idea depende para su completa expresión de la mente que la percibe, como ya hemos visto, surge la pregunta de si realmente podemos conocer algo en absoluto. Si todos percibimos los colores de manera diferente, si la frescura, la suavidad, los olores e incluso las formas y las vibraciones nos parecen distintas a cada uno de nosotros y lo son hasta cierto punto, ¿qué aspecto de la idea permanece constante? ¿Existe una cosa en sí misma? ¿No es todo, después de todo, una ilusión y no está todo el universo en nuestras propias mentes? Esta pregunta podría parecer absurda para la persona promedio y podría serlo. Sin embargo, el problema de la realidad ha sido tan problemático que incluso las mentes más agudas a menudo se han desorientado aquí, convirtiéndose en vagabundos del espacio, mientras que la mente que juzga todo a simple vista ha conservado por un instinto natural lo que debe ser considerado a la luz del actual entendimiento del universo como el enfoque más verdadero. Pero planteemos y respondamos la pregunta para que podamos entender por qué llamamos a las cosas reales y no ilusiones. Ya hemos visto que el ser o la mente es la sustancia de todo y que en la creación encontramos al ser manifestándose o expresándose. La vida no existiría si no pudiera actuar o crear. La creación es la forma que toma el pensamiento de Dios. Al reconocer a Dios o el principio interno de todo como mente coextensiva con lo infinito, entendemos que su único método de acción es mental, es decir, a través del pensamiento. Así, cualquier expresión del ser es por medio del pensamiento, pero siempre encontramos el pensamiento o la expresión en forma de vibración, por lo que sabemos que el pensamiento es vibración, fuerza o energía. No es de ninguna manera imposible que lo que llamamos ser, mente o conciencia cósmica sea en sí mismo de la misma naturaleza que la vibración. En otras palabras, la conciencia o vibración es tanto el material de Dios como del universo. Si esto es así, entonces, en el acto de lo que denominamos creación, lo único necesario sería reducir la tasa de vibración en cualquier punto elegido, lo cual se convertiría en lo que llamamos materia. El pensamiento de la mente creativa modelaría entonces esta sustancia en forma. En este caso, no tendríamos problema en entender cómo se produce la transición de la mente al pensamiento o vibración, ya que ambos son uno y lo mismo. Esto eliminaría toda la cuestión de las ilusiones, ya que todo lo que vemos sería la realidad última en sí misma, o Dios en forma individualizada. De todos modos, la vibración o el pensamiento es la sustancia del universo visible, ya que el átomo no es más que un compuesto de energía. Por lo tanto, la materia es pensamiento en forma, que a su vez sólo puede ser reconocido por la mente. El ser humano es consciente de lo que llamamos materia o sustancia física sólo a través de la actividad de la conciencia. Es decir, la energía residente en la materia produce en nuestra mente una serie de choques psíquicos que traducimos en una interpretación de la materia como sonido, color, olor. Entonces, es un hecho que la base de la materia es también la base de la conciencia, ya que ambos son ser en proceso de expresión o vibración. Por lo tanto, cuando veo algo, estoy percibiendo el pensamiento del Creador e interpretándolo a través de mi mente, que es similar a la suya. En otras palabras, hay algo real fuera de mi mente individualizada, pero puedo conocerlo sólo porque está relacionado con mi mente, ya que ella y yo estamos en la única mente, y es una idea o pensamiento que me atrae. Ilustremos este principio con el ejemplo de una rosa. Imaginemos que digo veo una rosa y luego cierro los ojos y afirmo ya no veo la rosa. La rosa desaparece de mi campo visual. Si vuelvo a abrir los ojos, la rosa se hace visible de nuevo. ¿Qué es lo que aparece y desaparece? Claramente, es la imagen mental o visión subjetiva de la rosa lo que se hace y deshace. Parece haber algo que está fuera de mi propio pensamiento consciente, que no aparece y desaparece tan rápidamente, ya que sigue existiendo algo que llamó mi atención inicialmente. Y mis amigos ven una rosa en el mismo lugar y en distintos momentos, sin que yo les señale su presencia. ¿Qué es real? La cuestión es ¿cuál es real? La rosa objetiva que estimula la atención o la visión subjetiva o correspondiente o ambas o ninguna. La respuesta no es difícil a la luz de lo que ya hemos mencionado. Las cosas son pensamientos y su fuente es la mente o la conciencia. La mente presenta su pensamiento revestido de forma. Aquí, el pensamiento se ha manifestado como una rosa, pero un pensamiento es vibración, al igual que lo es una rosa. En el lado objetivo está la vibración y la forma que mis sentidos físicos captan y registran. En el lado subjetivo está el despertar en mi conciencia de mi idea de una rosa. Esta idea siempre ha estado allí, ya que es parte de la conciencia absoluta, pero hasta el momento en que vi la rosa, mi conciencia estaba en cierto modo dormida respecto a ese punto. La vibración de la rosa objetiva es un pensamiento despertando un correlato mental en mi mente por asociación de ideas. Por eso veo la rosa. Ahora bien, el yo que ve o conoce la rosa la percibe como un pensamiento o idea. No hay dificultad para comprender el proceso por el cual la idea exterior estimula la idea interior, una vez que nos damos cuenta de que la rosa, yo y mi idea subjetiva de una rosa, que es el símbolo que se me aparece, existen por igual en la conciencia única. Por consiguiente, reconozco la rosa no sólo como mi idea, sino también como una idea o pensamiento del infinito que se presenta en una forma para ser vista por todas las mentes individuales y que, por lo tanto, tiene una entidad separada de mi propia mente o pensamiento. La reconozco porque soy un pensador y es un pensamiento. De esta manera, y debido a que en la rosa objetiva hay una persistencia y estabilidad que despierta en todos los que la ven la idea de una rosa, puedo distinguir entre mis meras fantasías o alucinaciones y la realidad. Hay en la rosa un residuo de algo más que mis ideas de color, olor o sensación. Es la idea del infinito mismo. Ilusiones. Hemos visto, por tanto, que la rosa, como evidentemente todos los demás objetos perceptibles, existe no sólo en mi mente, sino también en la mente divina como una idea revestida de forma. Por lo tanto, es independiente de mi idea sobre ella en el sentido de que persistiría incluso si mi conciencia individual dejara de percibirla. Es cierto que la belleza completa y el asombro de la creación nunca se realizarían sin una mente individual que les diera colores vivos. No obstante, su existencia no depende de dicha mente. Incluso es concebible que la mente divina, que la presenta en el espacio como una forma vibrante, pueda percibirla como nosotros, no carente de color, calor y dulzura, sino más bien con una belleza y fragancia más finas de lo que podemos concebir, y allí permanecería hasta que la mente retire el pensamiento. Así es como debemos contemplar el esplendor de una puesta de sol, la majestuosidad del Nilo y el cometa en llamas. Seguirían existiendo, tal como debían ser, incluso antes de la aparición del ser humano. Seguirían siendo esa mística y mágica maravilla, montaña y mar, creadas por el pensamiento de Aquel que se sienta en lo alto, quien se regocija en la flor y el árbol. Por lo tanto, es un error concebir las experiencias comunes de la humanidad como meras ilusiones y sostener que vivimos en un mundo ilusorio. En realidad, no habitamos en un mundo de materia, si por materia entendemos aquello que existe independientemente de la conciencia. Los objetos que nos rodean son, de hecho, objetos reales. Son los pensamientos y la esencia del real absoluto, o Dios. Decir que son ilusiones sería como afirmar que percibimos algo que, en realidad, no existe en absoluto. ¿Qué absurdo sería esto? Si no hubiera nada real, entonces no habría nada que captar a nuestra atención. Y las fantasías de nuestros sueños serían tan reales como nuestras percepciones de lo que la experiencia común declara valioso. Un dólar imaginario jamás podría comprar una libra de azúcar. Proclamar que las cosas son ilusiones es un suicidio mental, pues destruiría la veracidad de la mente, desacreditaría la razón y haría que no pudiéramos confiar en las conclusiones de la razón. Por tanto, cualquier cosa que la razón declare tampoco sería confiable. Y la afirmación de que vivimos en un mundo de ilusión sería, por tanto, una ilusión en sí misma. La doctrina de las ilusiones conduce más rápidamente hacia el absurdo que cualquier otra cosa. En cambio, reconocer que las cosas están pensadas y como tales tienen realidad es vivir en un mundo poblado de entidades sensatas, de ideas vivas, vitales y reales. Las cosas son pensamientos o ideas y son reales porque en esencia y naturaleza son parte de la conciencia. Aquí, el pensamiento y la realidad se entrelazan creando un tapiz de comprensión profunda y significativa donde cada elemento de nuestra percepción se convierte en un hilo vital en el tejido de nuestra existencia. Control de la vida a través de los pensamientos e ideas El valor de este estudio es fundamental. Su propósito es llevarnos a comprender de manera más completa nuestra relación con el universo y el poder que podemos ejercer sobre las cosas, ya que son ideas. Detrás de todo lo que vemos yace el pensamiento o la mente que lo trajo a la expresión. En el ámbito subjetivo de la vida soy uno con el eterno pensador y comparto hasta cierto punto su conciencia de todo. Es por ello que puedo entender lo que veo porque estoy conectado con aquel que los creó y en lo profundo de mi ser místico reside la mente que puede conocer e interpretar todo. Además, a través de esta relación puedo influir en los acontecimientos, cambiarlos o crearlos, ya que puedo implantar mis propias ideas en la mente única y el principio creador actuará sobre ellas. Por lo tanto, controlo a través de mi relación subjetiva con el todo. Elijo lo que haré a través de mis facultades objetivas que me otorgan mi individualidad. Entonces, afirmemos para nosotros mismos esta verdad. Vivo en un mundo donde todo está pensado y formado. Es la idea de la mente y en todo se respira la presencia de Dios. Vivo y tengo mi ser en este todo consciente y comparto su naturaleza y vida. Lo entiendo y Él me entiende. Acepto sus dones y me atrevo a invocarlo para todo lo que mi corazón pueda desear. Siento la inmensidad de su naturaleza y la realidad de su yo, pues si Él fuera menos que una persona no podría expresar las ideas que me conmueven con el misterio y la maravilla de la vida. Me maravillo ante la belleza de su naturaleza expresada en los matices coloridos de las cosas que veo. Su majestuosidad en las montañas, su alma armoniosa en el canto de los arroyos y los pájaros, su ternura en el amor de cada ser en apareamiento y maternidad. Todas estas cosas son sus ideas y grande es la maravilla de la naturaleza que las produce. Él es como yo porque podemos entender las ideas de los demás. Por lo tanto, descanso en tranquila confianza en su poder para actuar y en el amor que lo mueve tanto para proveer mis necesidades como para guiarme a través de los desafíos de la vida. Quédate quieto, pues yo, tu padre, habito en lo más íntimo de tu alma. Quédate quieto y deja que mi voz guíe tu corazón, que mi palabra dirija tu acto. Oh, reposa en silencio hasta que mi pensamiento rija tu voluntad. Capítulo 6 Mente personal e impersonal Toda la naturaleza vibra con la presencia del ser que se desborda en expresión en el arbusto en flor, la mariposa que revolotea, el amanecer llameante y el torrente embravecido. Cada cosa es el ser revistiéndose con sus propias ideas. Es el pensamiento de Dios expresado en el lenguaje de la forma y la belleza sostenido por la presencia del Espíritu encarnado en él. Cada cosa que vemos puede ser considerada como un yo en el verdadero sentido de la palabra. No con una autoconciencia desarrollada como en la vida humana, pero sí con algún tipo de experiencia sensorial y emocional. Una verdadera entidad cumpliendo algún propósito definido por el cual se manifestó como tal. No podemos, aunque queramos, eludir el hecho de que el ser actúa como un yo en cada cosa y persona individual. Todo es uno. Por lo tanto, este ser debe estar presente en cada cosa individual. La distinción entre personas y cosas se desvanece bajo la luz de la totalidad del ser, convirtiéndose meramente en una variación en el tipo, propósito o autoconciencia de las diversas formas, ya sean plantas, animales o seres humanos. Esta comprensión debería hacer que el universo sea muy personal para nosotros, disipando el miedo que alguna vez sentimos hacia las llamadas fuerzas impersonales de la naturaleza. Con una pizca de verdad podemos unirnos al observador de estrellas y exclamar «Porque yo soy parte de Aquel que te hizo brillar y a través de los oscuros espacios y el éter sereno te reclamo en el borde del cielo como mío, mi estrella, mi luz, mi rayo. Tú brillas para mí y en tu radiante rayo veo la luz de Aquel que te hizo brillar. Es Dios y tú». Así, vemos al ser en todas partes, actuando como un espíritu personal lleno de vida emocional y poderes de autodirección. Al mismo tiempo, debemos hacer una clara distinción entre la actividad personal e impersonal de la mente. De lo contrario, caeremos en los viejos errores de pensamiento, encontrándonos siempre en conflicto con una voluntad y una mente que parecen oponerse a las nuestras. Por esta razón, es beneficioso que estudiemos el otro aspecto de la mente, el impersonal, y no encontraremos mejor ilustración que en el estudio del individuo mismo. La mente personal del individuo. La dualidad de la mente, personal e impersonal. Cada uno de nosotros posee una mente que funciona de dos maneras distintas, una forma personal y otra impersonal. La mente personal es aquella con la que todos estamos familiarizados. Es la mente que elige, intelectualiza y desea. Selecciona objetos de deseo, planifica y propone acciones. Concibe ideas e insiste en su realización. En el individuo, este aspecto de la mente suele denominarse objetivo, mientras que el lado impersonal de la mente es conocido es conocido como subjetivo. La mente objetiva, tal como la experimentamos en el individuo, es en gran medida el aspecto de la mente que se desarrolla para interactuar con un entorno objetivo. Un bebé nace en un mundo casi enteramente subjetivo, actuando sin pensamiento ni elección consciente. Sin embargo, tan pronto como el niño comienza a reaccionar al entorno, se hace necesaria una individualización de la mente para enfrentar las emergencias de la vida. Este desarrollo se manifiesta claramente. Cuando el niño aprende que un llanto le proporcionará alimento, un grito le dará un juguete y la palabra papá le concederá casi cualquier cosa, ha comenzado a desarrollar una mente objetiva. Esta es la mente con la que todos estamos familiarizados en las relaciones dinámicas de la vida, donde el hombre planea, trabaja y lucha. Aunque parece ser el resultado de las necesidades objetivas del ser humano, nunca debemos considerarla como algo separado de la mente única del individuo, ya que todas las facultades objetivas yacen latentes en la mente subjetiva. Es sólo porque están potencialmente allí que la persona puede desarrollarlas. Por lo tanto, el yo personal es simplemente la manifestación en la expresión formal del espíritu personal que cada uno de nosotros es. representa la conciencia de un yo separado de otros yos y personas en la medida en que cada uno se reconoce como un individuo. La mente impersonal del individuo un mundo oculto dentro de nosotros. Por otro lado, existe en cada uno de nosotros una actividad de la mente que puede clasificarse como impersonal. Esta se descubre en el proceso inconsciente por el cual controlamos funciones como la respiración, la circulación de la sangre, el nacimiento de nuevas células vitales y la eliminación de las antiguas que ocurre automáticamente a través de los poros del cuerpo, los riñones, entre otros. Esta fase de la mente actúa mientras dormimos, manteniendo guardia en nuestros sentidos, abriéndolos a ciertos sonidos y cerrándolos a otros. El suave tic-tac de un reloj, el repiqueteo en el cristal de la ventana o el ronquido familiar de un compañero se descartan de nuestra atención consciente. Pero si un ladrón se asoma a la ventana o uno de los niños grita pidiendo agua, la mente subjetiva inmediatamente abre la puerta de la atención consciente, despertándonos de nuestro sueño. Esta es la mente que puede oír sin oídos y ver sin ojos. Los mensajes pueden transmitirse a ella y desde ella a otras mentes, sin la necesidad de medios mecánicos. Aparentemente, todo lo que ingresa a su almacén de memoria se conserva indefinidamente, aunque es posible que nunca regrese a la conciencia objetiva. Es a través de esta fase de la mente que nuestras intuiciones llegan a nosotros y se registran en nuestra atención. En esta mente interna es donde se siembran las semillas de nuestras ambiciones e ideas. En su suelo fértil, estas ideas echan raíces, transformándose en propósitos y planes. Así, el genio en busca de expresión en formas hermosas sueña su sueño en la quietud de la mente interior y, finalmente, la idea perfeccionada emerge en la gloria de su forma plenamente realizada. Una fuerza creativa infinita. Cualquier cosa que caiga sobre el suelo fértil de esta mente impersonal está destinada a dar algún tipo de fruto. Con una actividad incansable, esta mente se pone a trabajar para pensar por nosotros, procesando las ideas y preocupaciones que nos rondan. Actúa como un maestro y servidor, mostrándonos el mejor camino a seguir. Es significativo que esta mente sea la responsable de todo crecimiento, ya sea en el brote y florecimiento del genio, en el desarrollo de un propósito completo o en la reconstrucción del cuerpo a través de la creación de nuevas células. Hay, sin duda, suficientes indicios aquí para presagiar la herencia infinita y eterna de la mente dentro de nosotros. ¿Qué mente es esta que nunca olvida, que crea a partir de la materia prima de lo invisible lo más noble que se ha manifestado a través del genio humano? ¿Qué mente ama hasta el borde de la tumba y más allá que construye, moldea y forma la estructura humana en continuo crecimiento? Estos son atributos de una inteligencia más amplia, no terrenal, sino celestial. Como se ha señalado en capítulos anteriores, hemos percibido en la naturaleza misma esta misma inteligencia creadora en operación activa. Esta es la actividad impersonal de la mente universal, un poder que transcurre más allá de nuestra comprensión ordinaria, pero que juega un papel fundamental en el tejido de nuestra existencia y en la evolución de nuestra conciencia. La naturaleza impersonal de la mente subconsciente La razón por la cual llamamos a esta fase de la mente impersonal se debe a que no participa en el proceso de elección consciente. A diferencia de la mente personal que elige y decide, la mente impersonal actúa como una especie de ejecutora de las órdenes que recibe. No toma decisiones por sí misma, sino que lleva a cabo las instrucciones que le son proporcionadas por la mente consciente. Esta distinción se ilustra claramente en el caso de una persona hipnotizada. En estado de hipnosis, el sujeto pierde su sentido de personalidad propia y asume la personalidad impuesta por el hipnotizador. En lugar de generar y seleccionar sus propias ideas, acepta cualquier idea que se le presente y actúa en consecuencia. Por ejemplo, si se le dice que es un gran cantor, intentará cantar. Si se le sugiere que es un escultor habilidoso, tratará de moldear y cincelar. Un caso aún más notable es cuando se le impone una idea que se ejecutará en el futuro, como la sugerencia de que al día siguiente a las doce y un minuto sacará su reloj y le dará cuerda. Aunque la persona pueda estar sorprendida por su propia acción, la mente impersonal ejecuta la idea impresa sin fallos. Esto sucede incluso en un contexto público, demostrando que la mente impersonal actúa de manera autónoma, ejecutando las instrucciones recibidas sin el involucramiento de la voluntad consciente. En resumen, la mente impersonal es una herramienta poderosa y obediente, capaz de realizar tareas y seguir instrucciones sin el filtro de la elección personal. Es esta capacidad de actuar sin intervención consciente lo que le otorga su carácter impersonal. El universal impersonal La interconexión de lo personal e impersonal en la mente. Es crucial no cometer el error de concebir una mente personal completamente separada de lo impersonal. Lo personal, en realidad, sólo puede ascender a la individualidad a través de lo impersonal. Concebir un aspecto personal separado de lo impersonal nos llevaría a intentar lograr objetivos únicamente a través de la voluntad y la fuerza humana. Esto, a su vez, nos llevaría a un universo fragmentado en muchas mentes. La mente de Dios y cada una de las nuestras, generando eternos conflictos de propósito y una confusión constante. De la misma manera, no deberíamos concebir una mente impersonal completamente aparte de una personal. Esto nos conduciría a la suposición de que el universo es simplemente una entidad de fuerza mecánica, llevándonos hacia el materialismo, el ateísmo y la ignorancia. Detrás de todas las expresiones personales de la vida debe existir un origen común del cual todas brotan. Dado que el ser, por su misma naturaleza de ser aquello que es, debe ser uno, la vida impersonal del individuo debe participar de ese ser o vida. La vida personal de cada uno de nosotros, entonces, debe descansar eternamente en esa única fuente de todo. Esta comprensión nos lleva a una visión más integrada y holística del universo y de nuestra propia existencia, donde lo personal e impersonal no son entidades separadas, sino aspectos complementarios de una misma realidad unificada. Personalizando lo universal El misterio de la inteligencia en los caballos de Elberfeld La relación entre las formas de vida individuales y lo universal puede observarse en plantas, animales y seres humanos. Un ejemplo particularmente asombroso de esta conexión que parece confirmar antiguas enseñanzas metafísicas se encuentra en los caballos entrenados de Elberfeld. Estos caballos, entrenados por un hombre llamado Kral, han sorprendido tanto a la comunidad científica como al público en general, generando un sentimiento de asombro ante un gran misterio. Aunque la ciencia ha admitido que estos caballos realmente realizan las hazañas descritas, debemos recordar que detrás de todo conocimiento hay un misterio tan grande como el de lo desconocido. La autenticidad de las actuaciones de estos caballos está respaldada por una lista impresionante de científicos destacados de diferentes países. Aunque se han propuesto varias teorías sobre la fuente de su inteligencia, la existencia misma de esta inteligencia ya no es cuestionada por científicos respetables. Los hechos son los siguientes. Se estableció un sistema de números de tal manera que los caballos saben que un cierto número de golpes con el pie representa cada cifra. Por ejemplo, siguiendo el método numérico inglés, el número 24 se representaría primero con dos golpes y luego con cuatro. Un número específico de golpes también representa cada letra del alfabeto, permitiendo que los caballos deletreen cualquier palabra que se les pida. Con esta simple maquinaria de lenguaje y sin la ayuda de una voz humana, los caballos de Elberfeld realizan prodigios de inteligencia que son, verdaderamente, más que maravillosos. Este caso no sólo plantea preguntas sobre la naturaleza de la inteligencia animal, sino que también nos invita a reflexionar sobre los misterios más profundos de la conciencia y la conexión entre todas las formas de vida. Los caballos de Elberfeld, entrenados por Kral, han demostrado habilidades matemáticas que van más allá de lo que usualmente se considera posible para los animales. Por ejemplo, si se le pide a uno de estos caballos que multiplique 24 por 7, lo hará con rapidez y aparente facilidad, sin un proceso de cálculo consciente visible. Estos caballos no sólo realizan operaciones matemáticas básicas, sino que también pueden extraer raíces cuadradas y cúbicas instantáneamente, incluso de números que van más allá de los que se les enseñó originalmente. La visita de Maurice Meiterling a los establos en Elberfeld proporcionó más pruebas de sus habilidades. El caballo Muhammad deletreó correctamente el nombre de Meiterling y para descartar cualquier sospecha de truco o conocimiento previo, también deletreó el nombre del hotel de Meiterling, Weidenhof, a solicitud del escritor, sin que nadie más estuviera presente. Además de sus habilidades matemáticas y lingüísticas, los caballos mostraron signos de conciencia de su estado físico y emocional. Por ejemplo, Zarif explicó que se detuvo en medio de una lección porque estaba cansado o porque tenía dolor en la pierna. Un experimento particularmente intrigante fue el intento de enseñarle a Muhammad a hablar. A pesar de sus esfuerzos, el caballo no pudo articular sonidos humanos y explicó, usando su sistema de golpes, que no tenía una buena voz y que físicamente no podía abrir la boca para hablar. Meiterling, tras examinar personalmente el caso y estudiar todas las teorías posibles, concluyó que los caballos podrían estar actuando como instrumentos de una inteligencia más vasta. La teoría de los signos imperceptibles fue descartada, especialmente en el caso de Berto, un caballo ciego que no podía detectar tales señales. La telepatía mental también fue descartada ya que Meiterling no conocía las respuestas a algunos de los problemas que presentaba al caballo. Estas observaciones llevan a preguntarse sobre la naturaleza de la inteligencia y la conciencia en los animales. ¿Cómo podrían estos caballos realizar tales hazañas sin la capacidad de leer señales o mentes humanas? La historia de los caballos de Elberfeld sigue siendo un misterio fascinante y un desafío a nuestras concepciones tradicionales de la inteligencia animal. Los experimentos y observaciones en torno a los caballos de Elberfeld han llevado a conclusiones sorprendentes sobre la naturaleza de su inteligencia. A través de una serie de experimentos meticulosos, se ha demostrado que su habilidad para resolver problemas matemáticos y lingüísticos no se debe a la telepatía. Maurice Metterling, después de un exhaustivo análisis, llegó a la conclusión de que la casi sobrehumana inteligencia de estos caballos se debe a una forma de conciencia subliminal. Esta conciencia estaría en contacto directo e inmediato con las respuestas a cada problema planteado. Similar a los prodigios matemáticos humanos que calculan números complejos sin asistencia, los caballos parecen acceder a respuestas desde alguna fuente cósmica desconocida. Esta explicación también parece necesaria para comprender la rapidez con la que los caballos aprenden palabras y sus significados, superando el ritmo de aprendizaje de un niño humano en el uso del lenguaje. Metterling propone que debemos atribuir a los caballos una inteligencia extraordinaria, más allá de los poderes humanos ordinarios, o aceptar la existencia de un poder psíquico latente en todos los seres vivos. Este poder psíquico que Maeterling sugiere que algún día podríamos reconocer como el genio del universo mismo parece ser omnisciente, omnividente y todopoderoso. Cuando se comunica con nosotros o cuando logramos percibirlo, ofrece respuestas a cada pregunta y posiblemente soluciones a cada problema. En resumen, la historia de los caballos de Elberfeld no sólo plantea preguntas sobre la inteligencia animal, sino que también desafía nuestras concepciones sobre la conciencia y la razón. Sugiere que detrás del velo de nuestra lógica humana existe un poder psíquico más profundo y universal, capaz de manifestarse de maneras asombrosas y todavía incomprensibles para nosotros. No he recurrido a Maeterling simplemente para invocar su autoridad. Más bien, he traído a colación los hechos tal como él los descubrió. Dejo que el lector juzgue por sí mismo. Personalmente, percibo en esto una confirmación más de la verdad que sostengo. La existencia de una mente única que se manifiesta a través de múltiples individuos se expresa en innumerables formas y se encarna en una diversidad de ideas. Esta es, en efecto, otra prueba científica, entre tantas que se nos presentan día a día de los principios fundamentales de la ciencia mental. Observamos, entonces, que la conciencia individual, en los rincones más recónditos y profundos, se funde sin esfuerzo con esa corriente subterránea de la cual se nutre instintivamente y que la sustenta, ya sea de manera consciente o inconsciente. La mente individual, ajena a su origen y absorbida por las tribulaciones y enredos de un mundo tangible, a menudo pierde de vista la sabiduría omnisciente y raramente permite que las ideas puras emerjan desde sus profundidades serenas. Sin embargo, hay momentos en la vida en los que una tormenta sacude la superficie y nos conmueve hasta lo más hondo de nuestro ser. Es en esos instantes cuando las intuiciones puras nos inundan, cuando vemos con una claridad asombrosa, cuando sabemos con una certeza sobrenatural y comprendemos más allá de la lógica racional. Algo se despierta dentro de nosotros, tomando control, alejándonos del peligro, otorgándonos la fuerza de la locura, impulsándonos a la acción necesaria, actuando como el genio creador y el espíritu guía que se impone sobre cada obstáculo que la sociedad pone en el camino del alma inspirada por lo divino. Porque en ese momento Dios mismo avanza hacia su triunfo. Y así concluimos la primera parte de nuestra apasionante serie sobre ser y devenir de Fenwick Lindsay Holmes. Antes de despedirnos, aquí les dejo cinco conclusiones clave que hemos explorado en este viaje. La vida como absoluto. Hemos descubierto que la vida, en su esencia más pura, puede ser vista como una constante inmutable, un absoluto que trasciende el cambio y el tiempo. El poder del cambio y la transformación. El devenir nos muestra cómo todo está en constante evolución y cambio y cómo nuestras ideas y pensamientos son catalizadores cruciales en este proceso. La interacción entre el ser y nosotros. Hemos aprendido que el ser actúa a través de nosotros y que nuestras actitudes y elecciones personales pueden influir significativamente en cómo se manifiesta esta fuerza en nuestras vidas. La realidad es una construcción mental. Al abordar el universo mental, hemos visto cómo nuestra percepción y comprensión personal juegan un papel fundamental en la forma en que interpretamos y experimentamos el mundo. La dualidad de la mente. Finalmente, hemos explorado la complejidad de la mente humana, reconociendo su naturaleza dual y cómo esto se conecta con una conciencia universal más amplia. Quiero dar las gracias a todos por acompañarnos en esta primera parte de la serie. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, te invito a hacerlo ahora. Comparte este video con quienes creas que les podría interesar y no olvides activar la campana de notificaciones para ser el primero en recibir las novedades y las siguientes partes de este trabajo profundamente enriquecedor. Nos vemos en la próxima entrega de Ser y Devenir. Gracias por ser parte de esta comunidad de pensadores y exploradores del conocimiento. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!